qué tal les damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal les traemos algo que se anda comentando en las redes rumores que se revelan será que efectivamente tres azules queden fuera esto temporalmente algunos y otros definitivamente en este caso serían las chicas sería que rebeca si sale será que lupita sale ya veremos que se comenta porque pues bueno han surgido diferentes versiones como ya lo hemos venido comentando la versión que más se mantenía era la de que rebeca salía pero ya veremos osorio ricardo osorio por parte de los famosos ya es un hecho que sale qué pasa con polo con con sofía con isabela qué sucede yo y yo hice él hay versiones pues que podrían modificar un poco lo que se había comentado a lo largo de la semana así que pues bueno comenzamos y vemos qué es lo que puede suceder como hemos podido ver en estos días últimos días los contenientes han tenido grandes resultados al lado del equipo de los famosos isabela pues bueno a manifestado su molestia ha expresado lo que ella piensa y pide que cada uno de los integrantes del equipo de los famosos pues se haga cargo para que pueda mejorar también vimos a nice en su momento que tomó pues la palabra y también expresó lo que ella pensaba y su sentir ahí al equipo de los famosos aquí vemos a los famosos precisamente estando en esas pláticas estando pues comentando que las cosas no podían seguir igual y pues bueno de alguna manera esas dos pláticas de un resultado porque ganaron el juego por la ventaja dominical pero será suficiente para que se vaya una chica del equipo azul recordemos que la versión que más ha circulado hasta el momento es que rebeca diría adiós a la competencia ya veremos qué es lo que sucede nosotros hace algunos días hicimos un vídeo donde primero se decía que rebeca no salía de la competencia pero después empezaron a surgir muchos comentarios y rumores en las redes que si salía ella e incluso es la versión que más circula así que vamos a ver qué es lo último que se comenta que se ha dicho en los últimos momentos sale rebeca no sale rebeca hay una conclusión importante en ese sentido en estos en estos días y sobre todo en estas últimas horas porque la cuestión está pues compleja en ese sentido veamos la tabla general y luego hablemos de qué pasaría con azules y famosos quién sale quién no sale y de qué manera sale es decir si de manera permanente o de manera este temporal es decir por algunos días o por algún circuito vemos aquí la tabla general Isabela es la líder general del equipo le sigue Jordan O'Brien bueno de hecho Isabela es la líder general de la competencia le sigue Jordan O'Brien Paloma Flores que pues bueno no le fue bien en el circuito por la ventaja vimos la vimos ahí conmovida y pues bueno esperemos que pronto mejor sigue Bredan Herrera Mateo González Anissa Guajardo Polo Monarres Jaime Espinal Ricardo Osorio Héctor Perfecto Gómez y Sofía Reynoso como podemos ver Polo está lejos en porcentaje de efectividad tanto de Jaime Espinal como de Héctor Perfecto Gómez bueno es una tabla extraoficial pero nos da idea de lo que está ocurriendo alguien habló o comentó o se comenta en las redes finalmente que es eso de que pues Polo se quiere ir es el rumor un rumor que circula ahí que Polo se quiere ir en lo que se comenta de la especulación que hay por lo tanto se dice que pues él podría ser quien de alguna manera lo designe su equipo o él vaya al juego definitivo con Héctor Perfecto Gómez ya veremos más adelante a qué se refiere más específicamente comentamos esto ahorita por los porcentajes de efectividad que estamos viendo ya que Polo pues está mejor en porcentaje de efectividad que Jaime Espinal y bueno que Ricardo Osorio que no va a poder participar así las cosas en los famosos Sofía se mantiene como el último lugar en porcentaje de efectividad por los contendientes pues bueno todo está muy cerca entre Joicel y Miguel Ángel tal vez en la tabla oficial Miguel Ángel sigue siendo el líder están muy cerca realmente a cualquiera de los dos puede ser el líder había que esperar a la tabla oficial Frank lo viene haciendo muy bien y si sigue con ese desempeño seguramente podrá ser líder de su equipo y quizá más adelante líderes de la competencia ya veremos después viene Susana que lo ha hecho muy muy bien está teniendo muy buenos resultados Alicia Beltrán que también se mantiene muy estable en su efectividad Alfredo Pan que ha venido mejorando mucho Rebeca Valentín que la vimos sumar puntos importantes al igual que Lupita Gavilanes bueno como vemos Rebeca y Lupita si están en el último lugar de la tabla de efectividad y se supone que ellas irán el domingo de la permanencia y decimos se supone porque seguida comentaremos que es lo que se menciona al respecto aunque ya hablaremos en un domingo en un vídeo de un domingo en particular de este domingo que podría suceder realmente por lo pronto vamos a ver quiénes podrían estar fuera bueno se habla de que los famosos son quienes perderían a los integrantes de manera definitiva que serían ellos quienes estarían este dejando ir en un domingo de la permanencia y luego en otro a dos integrantes de su equipo y por lo tanto pues no estaríamos viendo salir a nadie del equipo azul por lo tanto ni Lupita Gavilanes estaría quedando fuera de la competencia ni tampoco Rebeca Valentín esa es la última versión que hay la última versión que había y que era muy muy sonada que se mencionaba mucho muy retrae muy reiterativa era que Rebeca era quien quedaba fuera de la competencia pero pues la versión empieza a cambiar en las últimas horas la versión más predominantes que Rebeca sale pero empieza a crecer una versión que no sale ni Lupita ni Rebeca y que lo único que estaría saliendo sería Joycel pero estaría saliendo temporalmente como ya lo habíamos comentado algunos días atrás así que por los contendientes el único que podría quedar fuera por algunos días sería Joycel y por parte de los famosos pues sigue la versión que al igual que Joycel por algunos días podría quedar fuera Breadan esa versión sigue circulando sigue estando ahí en las redes y pues bueno lo que les comentaba es un momento quien se dice que si saldrá definitivamente y será este domingo pues es Polo y no será ni Rebeca ni tampoco Lupita ya veremos finalmente Polo si va a salir eso ya se da como un hecho también se da como un hecho la salida de Sofía Sofía también se dice que va a quedar fuera de la competencia la cuestión está en si va a salir Polo este domingo o va a salir el siguiente domingo ese es todo la situación en donde está circulando estas versiones ya les comenté en la última versión que está creciendo es que no se va Rebeca sino que se va Polo así que ya veremos qué ocurre quién si se va definitivamente y será como un hecho prácticamente confirmado es la salida de Ricardo Osorio así que pues qué sucederá realmente qué pasará en famosos y contendientes quienes están fuera que el último que se ha revelado pues que ni Rebeca ni Lupita estarían fuera de la competencia y que el único azul sería este Joycel por eso las interrogantes ahí y cuatro famosos si estarían fuera que sería Sofía Polo Ricardo y Breadan Polo y Sofía saldrían en domingo de la permanencia Osorio Ricardo Osorio saldría este domingo por un motivo que le impide continuar en la competencia un motivo médico y Breadan se habla que saldría pues temporalmente de la competencia y regresaría pronto a los circuitos así que serían cuatro famosos en diferentes circunstancias y el único que sería nada más por un tiempo sería Breadan porque tanto Polo Ricardo y Sofía saldrían definitivamente y ya hemos hablado de lo de Isabela que pues bueno ha manifestado su molestia y sigue manifestando su molestia con lo que ocurre con su equipo así así las las cosas ya hablaremos propiamente en el vídeo referente al domingo de la permanencia quién realmente podría irse si se va Rebeca o será Polo o será Lupita la última versión que empieza a correr es que es Polo y que la versión que aseguraba que Rebeca salía pues parece que está pues empezando a perder fuerza ya veremos qué pasa en los próximos días por lo pronto ya hemos comentado estas situaciones que se mencionan en las redes esperamos comentarios que vencer canal hasta el próximo vídeo